Vamos por más victorias con Daniel, nuestro presidente. El buen gobierno sandinista a través del MTI hizo entrega a las familias de Nandaime el nuevo puente La Orilla de 60 metros de longitud. Aquí está el gobierno sandinista del presidente Daniel y de la compañera Rosario, cumpliéndole a su pueblo, entregándole a Nandaime, a La Orilla y demás comunidades esta formidable obra de progreso de concreto reforzado. Para que dure muchos años, para que preste servicio de día y de noche, en invierno y verano, a todos los pobladores de Granada, de Nandaime y de todas las comunidades circunvecinas. Nuestro buen gobierno sandinista ha construido ya en el departamento de Granada siete nuevas carreteras con 129 kilómetros de longitud. También hemos construido seis grandes puentes. Malacatoya de 90 metros, el Recreo de 90 metros, el Puente Dos Bocas, el Puente Palo Blanco, este magnífico puente La Orilla y el emblemático Puente Panaloya, de 210 metros de longitud. Magnífico. Que han venido a romper todos ellos décadas de aislamiento, décadas de dificultades y décadas también de la complejidad para poder producir, trabajar y ser productivos. Quiero destacar que solamente en este año 2021 hemos construido ya 146 puentes y cajapuentes a lo largo y ancho del territorio nacional. Con la sabia conducción del presidente Daniel, hemos derrotado la pobreza en muchos lugares. Seguimos avanzando con gran empuje revolucionario. Nuestro gobierno sandinista está sacando del aislamiento a miles de poblados y comunidades en el territorio nacional. Nuestro buen gobierno ha venido transformando la vida de los nicaragüenses. Nuestro buen gobierno ha venido dando ejemplo a seguir a nivel latinoamericano. Hoy estamos acá inaugurando este hermoso puente. Un puente que conecta la productividad de 13 comunidades de nuestro pueblo nandaimeño. Un proyecto que también beneficia a todo el departamento de Granada y por qué no decir a nivel nacional. Solo nuestro gobierno de unidad y reconciliación nacional será ese lujo de que estas 17 comunidades del municipio nandaime estén gozando de este hermoso puente que solo en este gobierno se pudo haber hecho realidad. Nuestro pueblo agradece eternamente a nuestro comandante Daniel, nuestra compañera Rosario y a todo lo que hicimos posible esto fuera una realidad. Esta obra representa un gran avance para la producción de esta ciudad. Nosotros teníamos problemas cuando había temporales de lluvia. Teníamos que conseguir tractores para pasar al personal de un lado a otro y gracias obviamente al gobierno central del comandante Daniel y la compañera Rosario. Hoy hemos tenido la dicha edad como comunidad de la orilla de ver esta obra, como se dice, hecho y no palabra. Pues hoy nuestro gobierno ha concluido en tener una belleza, una belleza hermosa que solo nuestro gobierno ha podido obtener. Con este nuevo viaducto se beneficia a más de 21 mil protagonistas.